Una cruz de madera de la más corriente Vamos a mandar un saludazo por allá para Esmeralda López, por allá está El estado de Florida, compadre, algo por ahí Para ella, y eso dice Una cruz de madera sale La cruz de madera de la más corriente Es lo que yo pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que bajan millones Lo único que quiero es que canten canciones En este horario fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que hay en mi velorio Una serenata con la amargada Ay, pa' yo me muera Que te trae, que te trae, que te trae Para el sueño, para el sueño Y ahora, ¿verdad, te pago en el barco? Por supuesto, yo no quiero Ay, mi fe, ¿qué? Ay, mi fe, ¿qué? Ay, mi fe, ¿qué? Ay, mi fe, ¿qué? Cuando ya mi cuerpo está junto a la tumba Lo único que pido como despedida En las copasquillas de mi sepultura Un mundo muy bendita Me riega y tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que hay en mi velorio Una serenata por la madrugada Salve, bescompita, perica, este va Complaciendo, voy para Esmeralda López, compadre Como no, avanzando Vamos a complacerlos con árbol